Muchachos, iniciamos este vlog grabando mi en vivo. Tenemos cero espectadores. Cero. Cero espectadores. Tenemos unas luces por aquí. Tenemos un micrófono por aquí. Cero espectadores, muchachos. Cero, cero, cero. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Ahorita tengo aquí mis cartitas porque pues estoy lista, ¿no? Para cuando hagamos y venga personas y hagamos toda la situación. Pero bueno, ahorita no hay nadie, absolutamente nadie. Últimamente ha sido así donde ya no viene nadie. O sea, donde está súper solo y súper horrible así. Pero pues no pasa nada. Al rato vendrán, al rato vendrá más gente. No pasa nada. Pero a veces, o sea, literal sí está solito. Solisísimo, muchachos. Pero bueno, iniciamos este vlog aquí enseñándoles el setup donde trabajo. Luego, después de que termino de trabajar, quito las luces. Las acomodo fuera de aquí, de donde estoy. Acomodo las luces por allá. Acomodo el micrófono. Lo quito y lo pongo para allá, para su lugar. Las cartas las acomodo. Ahí tengo mis cartas. Tengo casi todas mis cartas porque estaba grabando unos videos hace rato. Pero ya después de que termino de grabar y termino de estar en el en vivo y todo eso. Acomodo todas las cartas y acomodo el micrófono y las luces y la cámara. Y acomodo absolutamente todo. Entonces, así es como hago mis envíos, muchachos. Y ahorita estoy... Hola. Ay, mira, tenemos nuestra primera espectadora. ¡Flor! ¿Estás en el vlog, Flor? ¿Estás en el vlog? Sí. Entonces, acaba de llegar una muchacha. Ahorita vinieron como dos personitas. Me saludaron y ya se fueron. Bueno, ahorita acaba de llegar Flor. Pero sí, así es. Así es la situación. Lo que hago, lo que estoy haciendo. Aunque no haya nadie, aunque esté solito, como quiera. Pues siempre estoy haciendo en vivos y así, muchachos. Pero bueno, así empezamos nuestro vlogcito. Estremeando a cero personas. Hola, muchachos. Ya acabamos nuestro en vivo. Duramos una hora. No vino casi personitas. Entonces, pues, ya acabamos. Ahorita les voy a mostrar el proceso. Ahorita nada más. Empezamos así como a apagar las luces. Tampoco, no son muchas. Nada más son tres. Pero pues son necesarias porque luego se ve bien oscuro. Empezamos a apagar las luces. Eh, ¿dónde está? Porum. Movemos nuestro micrófono y lo quitamos de en medio. Y luego empezamos a quitar las lámparas. Y ahorita pues ya. Ya acabé. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Son las ocho y media. Ahorita voy a hacer más cosas aquí en la computadora. Entonces nada más la voy a dormir. Y ahorita vengo para poder seguir subiendo mis videitos. Muchachos, son las ocho de la mañana. Este. Pues estaba lloviendo. Está lloviendo toda la noche. Estaba lloviendo todo el día. Ahorita chispoteando, lloviendo. Absolutamente todo. Voy a ir a la tienda. Voy a desayunar. Voy a hacerme un huevito con jamón. Y ya vamos para la casa. Pero estuvo lloviendo toda la noche. La ropa se me mojó. La ropa se quedó toda empapada. Toda mojada. A ver cómo resuelvo esto. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué hacen, michos? Mechina. Mechó. ¿Dónde están, chachi? ¿Qué hacen ustedes? No me sentiré solo. Tengo todos los amigos que necesito aquí. Este es centavo. Papá. Y les presento a pañuelo usado. Muchachos, estamos en el en vivo de nuevo. Ahorita estoy esperando que vengan personitas. Y he estado grabando unas cuantas TikToks y esas cosas. Y ahorita que termine de el en vivo voy a irme a volver a grabar porque tengo muchas cosas que grabar. Hola, muchachos. Voy a estar, este, acabo de terminarme en vivo. Fui nada más una media hora porque estaba, pues, súper, súper solito. Y dije, ¿sabes qué? Pues voy a regresar a la noche. No pasa nada. Entonces, ahorita lo que voy a estar haciendo es conectar todas las lucecitas, muchachos. Porque voy a estar grabando otra vez, otra vez, otras cosas. A ver, esta, estas luces y, o sea, todas las luces, todas las luces, de hecho. Toda la media luce. Tengo todas aquí porque aquí es donde estoy grabando. O sea, en este espacio, entonces, para que me dé toda la luz. Claro que sí. Y ahorita, bueno, ya voy a empezar, muchachos. Pues, aquí es donde estoy poniendo, pues, este, el celular para grabar. Aquí es donde voy a estar grabando, ¿no? Nada más como que yo cierro la puerta. Cierro la puertita. Y aquí como que ya no hay nada. Tampoco tengo una casa enorme para tener mi propio espacio para grabar. Entonces, tengo que improvisar aquí en este espacio, en la salida. Tampoco 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 Tampoco. Está lloviendo, muchachos. Ahorita ya se quitó un poquito las nubes. Pero, pues, sigue chispeando. Pero, bueno, acabo de... Ay, güey. Vamos tirando las cosas. Acabo de terminar de hacer unos TikToks. Ya voy a descansar un ratito porque al rato voy a ir en vivo otra vez. Y así, ya ustedes ya saben. Entonces, ahorita ya voy a descansar un ratito, muchachos. No, me tocó estar bien, no sé. Entonces, cuídense de mucho, muchachos. Protéjanse. Espero que les haya gustado este vlog. Cuídense de mucho, protéjanse. Los veo en el siguiente vlog. Tampoco 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 Tampoco. ¡Suscríbete!